¡Aventuras de cielo y mar! Presiona Play para empezar... Presiona una insignia para prepararte para una aventura. Si quieres comenzar... ¡Paw Patrol al Air Patroller! ¡Todos los cachorros se cubierta! ¡Muy bien cachorros! ¡Bienvenidos al Air Patroller! Con sus nuevos trajes para volar, estaremos listos para volar y ayudar a nuestros amigos. ¿Listos para probar esas habilidades de vuelo? Presiona... ¿Quién está listo para una prueba de vuelo? Presiona sobre un cachorro para... ¡Rubble! ¡Chase! ¡Cañón rocoso! Presiona Play para comenzar. ¡Royki adelante! Hubo un deslizamiento de rocas cerca del viejo puente. ¡Chase se hará cargo! Pero necesita conos para cerrar el área y mantener a todos seguros. ¡Ayúdalo a reunir cinco conos para dárselos! ¡Verte es mi color! ¡Yuhuu! ¡Muy bien! Probemos sus habilidades para volar, cachorros. ¡Royki adelante! ¡Hubo un deslizamiento de rocas cerca del viejo puente! ¡Chase se hará cargo! ¡Pero necesita conos para cerrar el área y mantener a todos seguros! ¡Ayúdalo a reunir cinco conos para dárselos! ¡Verde es mi color! ¡Asombroso vuelo! ¡Bocadillo! ¡Yuhuu! ¡Perfecto! ¡Asombroso vuelo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bocadillo! ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Ese es un gran aumento de velocidad! ¡Vaya vuelo! ¡Bocadillo! ¡Bocadillo! ¡Yuhuu! ¡Fantástico vuelo! ¡Asombroso vuelo! ¡Bocadillo! ¡Perfecto de velocidad! ¡Roski al rescate! Para reunir el cono ¡Usa tu dedo para trazar! ¡Así se hace! ¡Uhú! ¡Encontramos el cono! ¡Bocadillo! ¡Yuhuu! ¡Fantástico vuelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Bocadillo! ¡Qué bien! ¡Fantástico vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Está estuvo cerca! ¡Aumento de velocidad! ¡Roski al rescate! ¡Vaya vuelo! ¡Para no contaminar hay que reutilizar! ¡Así se hace! ¡Encontraste un cono! ¡Solo queda cuatro! ¡Conos más por encontrar! ¡Sigue volando para encontrarlos todos! ¡Así Chase podrá bloquear esta área! ¡Buen vuelo! ¡Has ganado un nuevo premio! ¡Ganaste la insignia de los 50 bocadillos! ¡Ganaste la insignia de los 100 bocadillos! ¡Wow! ¡Ganaste una nueva insignia! ¡Muy bien! ¡Reunimos los! ¡Aumento de velocidad! ¡Encontraste la cono! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡Verde es mi color! ¡Muy bien! ¡Nos vemos sus habilidades para volar cachorros! Chase necesita otro cono para cerrar el área. Cuando veas un cono, vuela hacia él y recógelo. ¡Roski al rescate! ¡Excelente! ¡Oberto de gran aumento de velocidad! ¡Eso estuvo cerca! ¡Aumento de velocidad! ¡Roski al rescate! ¡Bocadillo! ¡Perfecto! ¡Aumento de velocidad! ¡Roski al rescate! ¡Vaya vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Roski al rescate! ¡Bocadillos! ¡Qué bien! ¡Asombroso vuelo! ¡Usa tu dedo para trazar el trapezoide! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Reunimos los cono! ¡Bocadillos! ¡Roski al rescate! ¡Vaya vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Roski al rescate! ¡Perfecto! ¡Bocadillos! ¡Qué bien! ¡Fantástico vuelo! ¡Bocadillos! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Buen! ¡Giro en 360! ¡Roski al rescate! ¡Bocadillos! ¡Buen trabajo! ¡Aumento de velocidad! ¡Roski al rescate! ¡Vaya vuelo! ¡Buen vuelo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! ¡Bocadillos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buen trabajo! ¡Fantástico vuelo! Ahora Rocky tiene X 1, 2, Conos Solo queda 3, Conos más por encontrar Sigue volando para encontrarlos todos Así Chase podrá bloquear esta área ¡Wow! Ganaste nuevas insignias ¡Muy bien! Reunimos los... ¡Aumento de velocidad! ¡Eso es! Encontramos... ¡Giro en 360! Encontraste la... ¡Cono! Desbloqueaste el siguiente nivel ¡Verde es mi color! ¡Yuhuu! ¡Muy bien! Probemos sus habilidades para volar cachorros Chase necesita otro cono para cerrar el área Cuando veas un cono, vuela hacia él y recógelo ¡Verde es mi color! ¡Perfecto! Encontraste el hueso dorado ¡Buen trabajo! ¡Bocadillos! ¡Yuhuu! ¡Fantástico vuelo! ¡Wow! ¡Buen aumento de velocidad! ¡Oh oh! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran... ¡Giro en 360! ¡Oh sí! ¡Buen trabajo! ¡Bocadillos! ¡Perfecto! ¡Fantástico vuelo! ¡Bocadillos! ¡Yuhuu! ¡Eso es tu voz cerca! ¡Usa tu dedo para trazar el trapezoide! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Cono! ¡Buen trabajo! ¡Bocadillos! ¡Asombroso vuelo! ¡Fantástico vuelo! ¡Bocadillos! ¡Yuhuu! ¡Wow! ¡Buen tonel volado! ¡Rookie al rescate! ¡Asombroso vuelo! ¡Buen trabajo! ¡Asombroso vuelo! ¡Perfecto! ¡Wiii! Ahora Rocky tiene X. Uno, dos, tres, conos. Solo queda dos, conos más por encontrar. Sigue volando para encontrarlos todos. Así Chase podrá bloquear esta área. ¡Buen vuelo! ¡Has ganado un nuevo premio! ¡Encontraste el hueso dorado! ¡Wow! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Uhú! Encontramos el... ¡Aumento de velocidad! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Giro en 360! ¡Eso es! ¡Encontramos... ¡Tonel volado! ¡Encontraste la... ¡Cono! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡Presiona Play para comenzar!